¿Qué significa soñar con ratas? Si sueña que las ratas están por su casa, significa que le traerá suerte. Si sueña que es atacado por unas ratas, significa pérdida de dinero, en especial si le debían algún dinero. Ya no lo verá nunca más. Si en su sueño usted está cazando ratas, le anuncia que podrá llevar a cabo un trabajo que está creando. Si lo que sueña, es que le rodean un montón de ratas, es que va a vivir un periodo de vacas flacas o de traiciones y problemas. Si sueña, que mata ratas, quiere decir, que podrá vencer a sus enemigos. Bueno eso son cosas que pudiste ver soñado con ratas, esto lo saque de una página web para traérselos a ustedes. Espero que les haya servido.